Vámonos con este movimiento de los toros del este, dice esta nota de Víctor Báez, los toros siguen realizando movimientos para fortalecer su roster, adquirieron al jardinero Christopher Familia, procedente de las estrellas orientales, a cambio del también jugador del cuadro Euribiel Ángeles. Añadimos un jugador joven que debe darnos disponibilidad ofensiva en lo inmediato, dijo Jesús Mejía, el gerente de los toros del este. Así es que consiguen a Christopher Familia desde las estrellas orientales.